El gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín, asistió a la reunión plenaria del grupo parlamentario del PRD esta mañana para solicitar que destine mayor presupuesto para lograr más y mejores oportunidades para la gente de Quintana Roo. En la reunión celebrada en un céntrico hotel de la capital del país, Carlos Joaquín pidió a los legisladores su respaldo con más recursos económicos para la diversificación económica en el sur del estado, así como la consolidación en el norte para generar más y mejores empleos para los quintanarroenses. Carlos Joaquín explicó a los legisladores que el plan estatal de gobierno se cimentará en cinco ejes para que la gente viva mejor, los cuales comprenden desarrollo y diversificación económica, gobernabilidad, seguridad y estado de derecho, gobierno moderno y cercano, desarrollo social y crecimiento ordenado. Carlos Joaquín agradeció el apoyo de los PRDistas para lograr el cambio en Quintana Roo. Asimismo, adelantó que en breve se dará a conocer la agenda de trabajo con el PRD y subrayó la importancia que tendrá el respaldo de los diputados para destinar recursos al Estado, que hoy se encuentran comprometidos con la enorme deuda producto de un esquema de corrupción e impunidad.